Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos el programa número 266 de Al Derecho y al Revés. Estamos grabando, vamos a ser totalmente sinceros, no vamos a andar pretendiendo que este programa que se va a emitir en martes 13 lo estamos grabando, porque por supuesto, si bien ninguno de nosotros cree en demasiadas cosas, somos francamente supersticiosos y por eso nos negamos a hacerlo un martes 13. Así que, como podrán ver, estamos más que en buena, en magnífica compañía, estamos con alguien a quien valoramos muchísimo, queremos, respetamos y tenemos la suerte de que nos acompañe muchas veces con textos profundos, interesantísimos, y estoy hablando, por supuesto, de Leonor Benedetto, pero antes de hablar de Leonor Benedetto, queremos simplemente resumir que este programa va a constar de una entrevista, larga entrevista y charla con Leonor, que siempre es sumamente interesante, a partir de allí vamos a pasar una entrevista a Frédéric Sant'Angelo, periodista francés, autor de Callar sería cobarde, un libro sobre la tragedia del secuestro y asesinato de las monjas francesas durante la dictadura, y vamos a cerrar con nuestro espacio de otras voces, recordando una entrevista muy cálida, muy linda, que le hicimos a Leda Drukaroff hace algunos meses en López. Presentarla a Leonor Benedetto es un problema muy serio para quien le toca presentar, porque realmente cualquier cosa que diga se va a quedar corto, y porque además presentar a Leonor Benedetto en cierta medida es ridículo, es Leonor Benedetto, ¿qué más podemos decir? Ale, Ale, no digas que es impresentable, ¿eh? No, bueno, no en ese sentido, yo creo que la palabra impresentable justamente es una demostración de que al contrario de la grieta que en tanto nos invade, las palabras pueden tener mucho significado. Efectivamente no es posible presentarla a Leonor, ¿eh? Leonor Benedetto, gracias Leonor por acompañarnos. Gracias a ustedes. Yo quería arrancar, y después Marta y Mercedes tienen sus largas listas de preguntas también, pidiéndote que nos hables de estos textos tan hermosos, interesantes, que empezaste a escribir hace un buen rato, y de los cuales nosotros hemos recibido muchos de tu voz, ¿por qué empezaste con eso? ¿Cuál es el sentido? Tienen una repercusión sumamente interesante, le contamos a la audiencia que hay más de 30.000 seguidores de Leonor Benedetto en Instagram. Qué bueno lo tuyo, Ale, que no empieces preguntándole por su historia artística, sus actuaciones, porque eso ya todos lo sabemos, y me parece lindísimo que nos cuentes el tema de tus textos, porque además acá estamos absolutamente convencidos, y la gente que te escucha a través de este programa, estamos convencidos que sos una gran escritora. Sí, no sé si escritora, creo que soy una especie de aceptable cronista. Bueno. No sé muy bien por qué empecé, Marta, empecé de manera muy pretenciosa, creo que al principio de la pandemia, cuando sentí un cambio de época, pero no sé si lo sintió mi cabeza, a mí me resulta difícil a veces expresar solamente intelectualmente lo que me pasa, porque hay algo que es como una certeza que me atraviesa, que no puedo demostrar con raciocinio, y dije, algo está cambiando con esto, pero esencialmente, y me di cuenta de que la mayoría no se daba cuenta, esta especie de lenguaje casi estúpido de, quiero curarme de la COVID para volver a mi normalidad, cuando la mayoría de nosotros, o es probable que no fuéramos conscientes, teníamos una normalidad espantosa, en términos de vida placentera, de vida con enriquecimiento intelectual, cero sustancia poética en nuestras vidas, y sentí algo así como la obligación, yo siento muchas veces eso, si yo sé algo y si tengo certeza de algo y me parece que está bien, tengo que hacerlo, tengo que largarlo por ahí, al aire, y que lo pesque el que quiera, o el que pueda, o el que tenga la voluntad de hacerlo. No hay demasiada gente con voluntad de cambio, esto es verdad, esto lo puede cualquiera, lo puede demostrar, lo puede comprobar, no sé por qué es eso, y yo soy todo lo contrario, soy una especie de cosa vertiginosa, soy una nómade absoluta, en términos geográficos, en términos de domicilios dentro de una misma ciudad, me lo hizo notar mi hija, que estuvo un mes acá, la española, que llevábamos a mi nieta en auto a pasear por la ciudad, y cada diez cuadras alguien decía, nosotros vivimos aquí, lo cual era casi difícil, porque era inevitable. Eso en Buenos Aires, eso solo en Buenos Aires. Eso solo en Buenos Aires, es verdad. Entonces, mi nomadismo también es de la cabeza, y soy una especie de trompo que gira buscando temas, y lo que más me importa ya desde hace un tiempo, es cómo están pensando este tiempo, esta época, los artistas. Cuando digo artistas, incluyo a los filósofos, pero no esos filósofos intrincados, sino personas que intentan explicar la realidad con el lenguaje de todos los días, para que lo entendamos la mayoría de nosotros. Teniendo eso como manera de ser, se juntaron un montón de cosas, y empecé a escribir. En general era en contra de estos que sienten una especie de placer, supongo, en ir en contra de todo, en ir en contra de las normas, de los cuidados, así como ahora hay otro grupo enorme que sigue portándose como en pandemia. Hay algo, no sé si es una fuerza, una cierta entropía que hace que sea muy difícil el cambio para muchísimas personas. Ahí creo que estuvo el inicio de mi impulso de escribir, más allá de ir en contra de la mayoría de las personas que tengo cerca, que me decían, Instagram no es para escribir. Ahí tenés que sacar unas fotos divinas, publicarlas. Debe ser cierto, porque las que sacan fotos divinas, y estoy hablando de la mayoría de las mujeres, tienen como dos millones de seguidores ante los 30.000 extraordinarios que me siguen a mí, pareciera nada. Pero mucha gente me lee, y yo lo celebro, pero no solo porque lean lo que yo escribo, sino porque la gente lea, porque parezco, no sé, un monje de estos que anda peregrinando diciéndole a la gente, tenés que leer, casi como un mantra. Quiero preguntarte, además de que muchos te leen, muchos quisiéramos saber en qué momentos escribís, porque aparentemente, de acuerdo a algunas cosas que nos has comentado, estas crónicas son escritas los domingos, y vos los domingos tenés teatro, el sábado estuviste hasta la noche, tarde también en alguna función, o doble función, ¿cómo es eso? El domingo, ¿cómo escribís? ¿Dónde escribís? ¿Cuánto tiempo? No puedo adelantar el trabajo. Es verdad que muchas veces durante la semana voy pensando, bueno, a ver, acerca de qué voy a escribir. Pero la realidad corre mucho más fuerte que mi cabeza. Cuando pasa lo de la vicepresidenta, yo tenía pensado escribir sobre algo que escuché a un médico hablar por televisión, hablando sobre todo de una nueva vacuna que tiene que ver con el sistema respiratorio, y, por supuesto, además dijo que el uso de barbijo no tenía ningún sentido en este momento, que íbamos a convivir con COVID el resto de nuestras vidas, y que las vacunas nos hacían, nos daban la posibilidad de vivir con resfríos, algo así. Y luego agregó algo muy interesante, y es que él algo así como pedía o recomendaba que esta vacuna fuera aplicada más a las mujeres, porque las mujeres, y es la primera vez en mi vida que escucho eso, son más necesarias para la humanidad que los hombres. Perdón, Alejandro, pero lo dijo él, ¿no? Sí, no, porque laburamos el doble, Leonor, laburamos el doble. No, 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 Marta, no, perdón, lo dijo porque para la naturaleza somos más necesarias. Y entonces él dijo, este ejemplo puso, 50 mujeres y un hombre pueden hacer que no desaparezca la humanidad. 50 hombres y una mujer la humanidad está frita, desaparece muy pronto. Y creo que me puse a pensar, no es un pensamiento un poco delirante, si no se da que eso, ese concepto que como idea de la naturaleza es impecable, no se da eso que hace tan difícil que las mujeres, la mayoría, tengan tanto problema. Y es que la naturaleza reserva, sobre todo las mujeres en edad fértil, reserva el cuerpo de las mujeres para sobrevivir. Lo cual me parece de una inteligencia biológica inexplicable. Después la naturaleza no tiene la culpa de que nosotras hayamos empezado a reclamar derechos intelectuales y todo lo demás. ella se encarga de preservar que la humanidad no desaparezca. Así que pensé eso. De eso quería escribir. Hasta que aparece lo de la presidenta, lo de la vicepresidenta. Y entraste en una situación, en un estado de desconcierto, ¿no? Sí. Sobre todo porque busco, eso lo reconozco cada vez que escribo, un lugar de, no sé, ecuanimidad, no sé si es la palabra exacta. Equilibrio. Equilibrio por ahí. Sí. Porque hay también mucha dificultad para ver los conflictos sin un ataque emocional y sin pasión. Y como creo, y lo he vivido por experiencia, que las pasiones nublan el entendimiento de una manera, de la peor manera, que es dando placer. Entonces, uno entra, o yo he entrado, ya no, como caballo en el vértigo de las pasiones que a mí me han impedido ser un ser intelectual útil toda la vida. Y entonces, tampoco es que me hayan inundado de placer, No, no. O sea, las cosas como son. Y dije, yo tengo que escribir sobre esto porque se convirtió en el tema central de una, de un país. Tendría que ver si en las provincias fue un tema tan central, pero yo no. y apareció esto y me costó muy poco tiempo escribirlo. Dejé lo del médico, lo voy a escribir después porque me parece un planteo interesante. Pero es algo así, no soy, no me llevan demasiado tiempo las cosas. ayer, por ejemplo, ayer domingo, yo tengo un espectáculo que es casi unipersonal, pero no lo es, porque trabajo con un músico y una cantante que son tres personas que tienen un extraordinario valor en el espectáculo que hacemos, que se llama Atentamente, que lo vengo haciendo desde hace quince años, que como un hijo putativo de aquel programa de televisión que yo hice que se llamaba Querida Leonor, basado en cartas. Bueno, lo hice porque lo venimos haciendo, no con una continuidad absoluta sino, bueno, cuando se tercia y lo hice en el talar de Pacheco a las doce del mediodía en un centro de jubilados. Y luego me vine a las cinco de la tarde y a las siete estaba haciendo la función de Atentamente. Ambas cosas requieren esfuerzo, esfuerzo intelectual, esfuerzo físico y yo lo vivo como una cosa vivificante. Los otros días hubo una reunión de familia y un sobrino mío, el que quiero y me quiere, me decía por favor cuida tus energías y yo le dije ¿y cuál sería? Me lo dije para mí, no lo expuse en la reunión. ¿Qué sería cuidarme? ¿Dejar de hacer lo que hago? ¿Ser más tacaña con mi pensamiento, con mi energía? ¿Vale? Puede ser. ¿Y qué? ¿Quedarme en casa? No hacer ni perdidamente que me encanta hacerlo ni ir a estos centros de Eduardo? Ni atentamente, quiero recordar y recordarle a la audiencia que una parte de Atentamente con estos dos colaboradores fantásticos tuyos, la representaron en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires cuando nos presentamos como Argentina Conversa. Sí, entonces, me viene muy bien esto que estás diciendo, porque son cosas que tienen que ver o la otra posibilidad que tienen que ver, perdón, termino la frase, con mi crecimiento. Yo te diría que yo hace 40 años que espero un momento vital como este porque a mí me costó mucho que el medio en el que me vengo desenvolviendo reconociera o viera en mí la inteligencia antes que una cosa física bastante bastante imponente que supe tener cuando era más joven. Entonces, digo, pero si yo estoy disfrutando como una vaca en un prado en este momento, ¿por qué debería dejar de hacer las cosas? Y tengo gente, no lo hago sola todo, no sé, mi hijo manejó el auto hasta ir, más allá de ser el productor de Atentamente que lo hicimos en el Talar de Pacheco, o sea, me tuve que levantar temprano ponerme las pestañas y esas cosas para ir así a ser atentamente y después volver y hacer perdidamente. Yo a las nueve y algo de la noche que terminamos la función yo era una flor. ¿Qué hago? ¿Cuál es la opción que se me da? o la otra posibilidad es que estas personas mi sobrino incluido que me decían cuídate estén muy atados al concepto de que la edad es un limitante es verdad en el no sé casi 90% de las personas la edad es un limitante no solo físico también mental muchísimas veces y sobre todo en nuestro país es económico vale no sé si soy parte de ese porcentaje pequeño de gente mayor que no padece ninguna de esas tres cosas digo pero entonces me porto como esos otros quiero decirte y acá Mercedes por supuesto también me va a acompañar en este pensamiento que cada vez son que cada vez somos más quienes nos sentimos de la misma manera y quienes nos presentamos como personas que todavía tenemos una gran cantidad de cosas para compartir para hacer para recibir para regocijarnos y regocijar a mí me gustaría plantearte Leonor casi como por lo que dijo Marta como un desafío en relación a salir del tema de la edad cronológica que ya ha perdido significado concreto y entran en lo que sería una cuestión de lo líquido inclusive de lo borroso y se habla de las generaciones y ahí a mí me encanta porque para mí vos sos un modelo de lo que se llama actualmente la persona perennial por el tema por el tema de los millenial la generación de los millenial o centenial bueno cuál es la característica de estas personas perennial que justamente transitan la vida más allá de la edad cronológica a partir de sus intereses sus curiosidades sus motivaciones y allí todo aquello que el paradigma clásico que asocia vejez con carencia con problemas empieza a correrse hacia el paradigma de la longevidad que asocia la edad y edades muy avanzadas inclusive super centenarios con vitalidad con proyecto con lo que los japoneses sintetizan en el concepto de ikigai así que nada que lo que vos expresás es una nueva manera de vivir la edad que todavía está en exploración ¿no? así que vos estás en... Leonor yo agrego algo en relación a este tema tanto vos como Mercedes como yo misma hemos trabajado muchísimo por los derechos de la mujer las cuestiones de género nos hemos sumado después podemos hablar de la aventura esa que compartimos del club de mujeres pero yo creo y lo afirmé hace poco en un escrito que el feminismo tiene una deuda histórica con las mujeres mayores con las personas mayores en general a vos ¿qué te parece? yo tengo mucho conflicto con el feminismo pero mucho mucho me parece que se ha convertido en una especie de idea o según funcionan los grupos bastante elitista es yo me acuerdo de haber en el 95 precisamente yo tuve una reunión con las feministas en el edificio de la OEA en Nueva York y eran unas estupendas mujeres vestidas de prada en un piso 78 y daban consejos y yo en un momento casi me provocaba risa no las mujeres lo que tienen que hacer es cuando viene el marido de trabajar y pide la comida decirle ahí están las cosas yo vivo en un país donde si una mujer de las que viven en estado de carencia el marido llega y le dice ella hacete la comida la matan literalmente ustedes están hablando de una cosa de extraterrestres para mujeres con posibilidades económicas era pero vivir en en una nube que no quiero decir de qué pero me resultó y sentí que ese feminismo tenía que comportarse de acuerdo al grupo en el cual pretendía implementarse esas normas con esencialmente con sentido de unión es y acá lo que siento en Argentina más allá de que creo que muchísima gente siente casi que es un insulto decirlo todavía hay mujeres que te dicen no soy feminista soy femenina lo cual demuestra una ignorancia supina de todo del feminismo y de ser femenino pero deudas el feminismo tiene por todos lados o refundamos un nuevo feminismo que intentamos nosotras como bien dijiste vos y así no fue entonces es empezar a caminar de otra manera bueno ya que mencionaste esto mencionaste los años 90 mencionemos en los 90 o contanos esta aventura que en parte compartimos de el club de mujeres que se llamó la mitad del cielo si se llamó la mitad del cielo porque parte de un de un dicho chino que es las mujeres sostienen la mitad del cielo y en voz muy baja dicen y los hombres la totalidad del infierno y trabajamos un año entero publicamos una revista que por cierto la tengo digitalizada y pienso subirla a esta revista a este lugar de youtube del que hablaba yo tengo yo tengo algunos ejemplares impresos también pero son son actuales marta son actuales si si dime Leonor no te iba a decir vos mencionaste pero un detalle para completar la va a resultar muy difícil meter un bocado si hacete cargo Ale que no vas a resultar complicada un club de mujeres donde habíamos puesto como condición que por supuesto podían ir hombres bienvenidos pero tenían que ir acompañados por una mujer porque digamos porque hay algunos clubes elitistas algunos lugares que la mujer no puede entrar si no va acompañado de un hombre bueno acá señor usted no puede entrar si no viene acompañado de una mujer muy genial yo quería yo quería citarla a Leonor lamentablemente no lo puedo decir como lo dice ella pero si puedo leerlo porque en paralelo a este planteo que acaba de hacer que en alguna de sus textos también lo he leído ella dijo si por una vez ella la historia se atreve a ser justa y a decir la verdad deberá decir que las mujeres han llevado a cabo la más pequeña tranquila sistemática e incruenta guerra de guerrillas que conoce la más relevante y la que sobrevivirá con la única consigna de que nos consideremos aunque sea en nuestro pensamiento todas pero todas dignas de igualdad libertad y fraternidad me pareció un texto de una enorme belleza además de profundo e interesantísimo y lo iba a enganchar haciéndote una pregunta porque alguna vez me dijiste que yo era un hombre bueno ¿qué son los hombres buenos? a ver este es un este es un seguramente Mercedes y yo coincidimos ¿eh? Mercedes y yo coincidimos no sé si no sé si la esposa de Ale coincide pero Mercedes y yo coincidimos esto es es un robo yo robo mucho leo mucho leo literatura leo periódicos a veces hasta leo cosas de idiomas que no domino porque la intuición me ayuda mucho y Iván Jablonca escribió un libro que se llama de manera parecida algunos hombres buenos o lo escribió después de haber escrito haber novelado el asesinato de una chica llamada Leticia en Francia y el libro se llama Leticia o el fin de los hombres y él hace una cosa tremendamente inteligente que es describe cómo fue el asesinato de esta chica que trabajaba de mesera de camarera en un bar es verdad que la mató un hombre pero a lo que ella a lo que él se refiere es al entretejido de de ayudantes que tuvo que tener esta historia para que eso fuera llevado a cabo y este esta sé que estoy siendo un poco confusa al relatarlo porque no es habitual sobre todo en nuestro país se encuentra un culpable y parece que ya estamos todos tranquilos y él se puso como si estuviera generando una una tela de araña a desbrozar todas las participaciones que hubo para que este hombre pudiera hacer esto si la hermana de la chica hubiera dicho si mi hermana falta desde hace 24 horas si alguien se hubiera animado a decir que le habían robado la moto si el jefe y aparece un entretejido enorme y entonces él después de escribir Leticia o el fin de los hombres escribe algo que él entiende que hay en toda sociedad tal vez minoritariamente un grupo de hombres buenos que no ven a las mujeres no solo no inferiores sino iguales en el sentido de merecer los mismos actos de justicia esta especie de sobre todo a las mujeres a las prostitutas como muy rápidamente consideramos seres inferiores y nos olvidamos por una especie de de idea moral de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer de su salud de de su salud física de su salud mental de la posibilidad de que salgan de esa situación incluso algunas legisladoras mujeres escuché hablar de las mujeres trans diciendo ¿por qué no se ganan la vida en vez de de dar ayuda del Estado? Y me gustaría no me da ni para escribir pero sentarme mano a mano con estas legisladoras y preguntarle si cada una de ellas le daría trabajo en su casa a una mujer trans para que cuide sus hijos para que le limpie los platos y la respuesta es no si son sinceras este hombre Iván Jablonca habla de eso cuando habla de algunos hombres buenos yo le robé ese título para buscar elegí a vos en uno de las de los de la lista de reportajes solo a hombres que quiero poner en este programa porque creo esencialmente en que hay no somos hombres o mujeres y ya estamos con una etiqueta acá en la frente de lo que somos entonces con eso creo que no tenemos en cuenta la posibilidad evolutiva de algún ser humano que reconozco una vez más que es un grupo minoritario lo ha dejado en evidencia la conducta de nuestros compatriotas en los últimos días a raíz del ataque este a la vicepresidenta es como si nadie pensara y reconozco que me 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 desconcierta como es el título de lo que escribí justamente justamente yo te mencioné que habías entrado en desconcierto por el último texto según sabemos escrito el el domingo después de haber tenido un día muy activo se llama desconcierto nos lo querías en en este momento en este programa sí 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 claro buenísimo se llama el desconcierto el el poeta uruguayo mario benedetti escribió noción de patria al volver del exilio en su última estrofa dice mi alrededor son los ojos de todos y no me siento al margen ahora sé que no me siento al margen quizá mi única noción de patria sea este regreso al propio desconcierto es dos de septiembre de dos mil veintidós y escribo lo que pienso publicar el próximo domingo aunque es probable que adelante su publicación es el desconcierto el estado de ánimo excluyente que me invade desde anoche porque un atentado a una persona es algo que se genera en el seno de una sociedad y ningún integrante de esa comunidad puede sentirse al margen me consta que plantear que cada uno de nosotros es parte ineludible de un todo es un pensamiento sofisticado al que no es fácil adherir lo primero que aparece en la mente que está automatizada y siempre elige lo que tiene más a mano es el yo no tengo nada que ver muchos de nosotros hemos escuchado decir que la norteamericana es una sociedad enferma porque mata presidentes olvidándonos de que incluimos al decirlo a pacíficos campesinos de Iowa que se levantan y se acuestan con el sol cuya actividad más violenta es trasladarse al poblado cercano a comprar pesticidas ¿como es una sociedad enferma? tal vez no me corresponde a mí decirlo es trabajo de sociólogos que se dedican a la teoría de las cosas y si no somos políticos ni militantes ni analistas de televisión pareciera que nos quedamos sin hermes y sin nada para hacer en esta instancia solo a la sensación del horror y la impotencia y sin embargo hay una enorme tarea subestimada en general por los que eligen lo que llaman acción por encima de todas las cosas y esa tarea es no aumentar el desorden el miedo el caos la desinformación porque hay muchas más personas en el territorio que habitamos que como el campesino de Iowa no entienden muy bien lo que pasa en este enorme pulpo en que vivimos los que pretendemos digitar el destino de todos ese animal mitológico se llama Buenos Aires para vivir en paz no basta pronunciar la palabra ni el discurso ni el deseo es necesario ser paz que es un estado más difícil de alcanzar posdata el chisme hablar sin certeza señalar sospechar son estados solapados de violencia posdata dos mirar televisión las 24 horas es un puente directo a la confusión y la locura posdata tres la violencia vive en el pensamiento o muere en él de nosotros depende decís el texto que lo escribiste el 2 de septiembre es decir el día del feriado en esta oportunidad no lo escribiste el domingo lo escribiste el feriado viernes sí y además me y lo publiqué el sábado en vez del domingo y me vino bien porque tenía que ir al talar de Pacheco el domingo así que estuve más liberada pero es así como me surgen dime yo quería agregarle una frase tuya de un texto de hace un par de semanas que obviamente no era premonitorio en absoluto pero que avanzaba muy fuerte en esta misma línea de pensamiento hablabas del atentado a Salman Rushdie en Nueva York dijiste en la fantasía de la aniquilación habita otra fantasía como es la del pensamiento único la única creencia una sola manera de vivir la vida como línea sin interrupción como encefalograma plano del pensamiento donde todos piensan igual nadie piensa mucho yo pensaba en esa misma línea las reacciones posteriores al atentado pasaron en los núcleos extremos por supuesto no en la amplia mayoría de la sociedad pero en esos mismos núcleos que tanto alimentan la polarización de decir de un lado bueno andas a ver si es cierto los suavecitos los más concretos decían esto es una maniobra del otro lado fueron ellos fueron los otros es decir es como como un paralelismo siniestro en el cual a mí me parece que si el atentado hubiera sido contra un dirigente del otro sector político las cosas se espejarían los mismos que dudan de la existencia dirían que fueron los otros y los que hoy dicen que fueron los otros dirían pero andás a ver si es cierto vos sentís que pasa algo parecido en la sociedad a mí no sé si es la sociedad yo miro los grupos los que están gobernando y los que quieren gobernar y hay algo casi naif y lo que me sale es que lo escuché mucho de mi abuela y digo no les da vergüenza pero la vergüenza es un es un un término o un estado de conciencia que desapareció desapareció por lo menos del lenguaje si decís no te da vergüenza pareces un estúpido y a mí realmente siento que es una pérdida de todo punto de referencia de referencia de un marco moral pero en lo pequeño en la vida de todos los días y es bastante desesperante pero el ese yo no fui hay algo mucho mayor que lo que expresan esas tres palabras yo no fui ¿quién fue? es es una especie de entidad que nos inunda y nos hace no pensar no no reflexionar no querer mejorar como seres humanos y pertenecer al grupo dominado por la emoción por la violencia porque en este momento para mí hay una desolación de posibilidades no 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 sabría hoy a quién votar si las elecciones fueran hoy de verdad no lo sabría y los dos o tres que se me ocurren hoy no sacarían ni cuatro votos yo quiero llevarte a otro tema aunque sea medio abrupto pero creo que nuestra audiencia a esta altura por más que le encanta escucharte dice bueno hasta cuándo van a pasar sin preguntarle algo sobre su obra sobre su actuación yo te quería los que tuvimos la suerte de ver perdidamente disfrutarla enormemente vale vale el mente acentuado como atentamente también atentamente también tal cual pero en el caso especial de esta obra última que es la que seguís haciendo ¿qué te dejó a vos? porque es un personaje me pareció de afuera tremendamente complejo y difícil a mí me deja algo casi irracional porque cuando empezó a abrirse todo el tema de la pandemia bueno sí vamos a abrir los teatros puede haber espectáculos públicos vinieron ofrecimientos de trabajo y se volvió a instalar en mí lo que te decía al principio sobre esto que a mí me sonó siempre viejo esta no conciencia del cambio de era y seguimos haciendo reposiciones de teatro cosas viejas a las que ya mucha parte del público le dijo no no parece la la insistencia y me resulta muy raro esto de decir bueno vamos a hacer una obra que se hizo hace 10 años pero que nadie la vio ¿por qué suponer que en este momento la gente la va a aceptar? digo esto y cuando aparece Carlos Rottenberg que es el productor de esta de este espectáculo con la posibilidad a las 11 de la noche me manda el guión y yo me quedo hasta las 3 de la mañana leyéndolo y leyendo sobre todo el personaje que me tocaba y al día siguiente le dije que sí sin pensar sentí que de verdad era una jugada nueva y que por supuesto era desde el punto de vista de él algo que no tenía garantías económicas de funcionar porque hablar de la enfermedad mental no es algo que le resulte fácil al espectador entrar en eso y muchas veces en estados como el que está el público no se siente cómodo quiere vuelve a tiene final feliz ah entonces voy si es de reír voy si es de llorar no voy porque ya lloré bastante entonces como realmente creo que hay un arte que se evade de ese encuadre tan 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 rígido y además está Muscari que es una persona sobre la que yo reconozco que tenía prejuicios y hablé con él hablamos y evidentemente él tiró para abajo mis prejuicios creo que probablemente es la única persona en este momento por lo menos en Buenos Aires que puede transitar simultáneamente las dos vertientes que es mezclar abruptamente la risa y la emoción sin solución de continuidad y teniendo al público de la nariz llevándolo de la emoción a la risa en un instante y sobre todo Leonor sin golpes bajos porque otra de las cosas que la gente rechaza es este juego quizá que algunos lo hacen como en este caso con virtuosismo y con algo fluido uno pasa a la risa y al sentimiento fuerte sin solución de continuidad pero lo más para mí valioso es que en ningún momento uno se siente agredido como espectador eso me parece muy logrado y raro este virtuosismo que por supuesto está acompañado el virtuosismo escénico de cada una de ustedes pero a mí me parece muy importante temas tan profundos y tan serios para todos tratando de una manera que no es liviana pero sí como vos decís es disfrutable yo creo que es así y gran parte de lo que dio esa posibilidad fue el armado del elenco porque no hay ninguna actriz de las cinco que sea garantía de que te va de que te va a hacer reír casi todo lo contrario y probablemente haya sido una una razón yo estoy muy contenta de estar haciendo atentamente perdidamente perdidamente claro no también atentamente y perdidamente evidentemente la mente me persigue no no fue un recurso claramente fue un recurso no tengo duda a la audiencia si alguien no la vio acá la vimos todos no se la pierdan es una hermosísima obra una gran actuación desde ya del honor pero es muy muy parejo el elenco acompaña realmente muy muy bien esta Ana María Piquio esta Julieta Ortega esta Sosa que es un descubrimiento absoluto Patricia Sosa cantante es directamente un descubrimiento como actriz porque es impecable y Karina K que tiene tal vez es la menos conocida del elenco pero muy muy conocida en el mundo de la comedia musical con un virtuosismo desbordante y y yo creo que también es parte del del mérito de que la de que la obra funcione como está funcionando Ale yo quería preguntarte si tenemos tiempo para para transitar seguir con esto pero transitar cinco minutos más cinco minutos más sí a mí me parece muy importante para la audiencia algo del cual vos sos promotora y militante que es la creatividad en todas las edades y que nunca es tarde para despertar el lado creativo y a mí hay una frase que vos tenés y que has dicho en alguna entrevista el hecho el hecho de que pintar cantar actuar bailar ser creativo es algo que todos tenemos dentro y el liberarlo el desarrollarlo nos hace más libres y más felices entonces la pregunta sería ¿qué recomendarías para aquellas personas que no saben por dónde empezar a desarrollar su lado creativo porque bueno nunca se lo propusieron y quizá ahora tienen esa oportunidad yo creo que el nudo está en que no sé por qué por lo menos esta sociedad ha hecho del concepto ser creativo una especie de élite rarísimo en los talleres que yo he hecho la cultura de ciudad hizo una convocatoria yo me inscribí y di talleres de creatividad para gente que no pretende ser ni actor ni pintor que es una creatividad para la vida en los jardines de los museos cuando todavía no estaba todo permitido y lo que les cuento siempre es una anécdota de una coach podría decirse americana que cuenta una anécdota en su libro el libro se llama El camino del artista que es de Julia Cameron por si alguien lo quiere explicar ¡ay! ¡ay! ¿qué pasó? ¿qué pasó? nos quedamos sin Leonor pero seguramente ya vuelve bueno estamos de vuelta aunque no nos fuimos este programa es muy loco en eso y muy sincero expone sus problemas sus idas y venidas tecnológicas sin ningún pudor tuvimos una pequeña desconexión con Leonor que no estamos muy seguros de si es porque realmente tuvo desconexión o Leonor nos quería mostrar ese hermoso cuadro que tiene a sus espaldas y un escenario distinto pero sea lo que sea estamos de vuelta y Leonor nos estabas comentando a pedido de Mercedes sobre las personas que querían hacer actividades artísticas y no habían tenido oportunidad antes claro este libro del que hablaba que se llama el camino del artista que escribió Julia Cameron una especie de coach de este tipo de disciplina en Estados Unidos ella cuenta una anécdota en una de sus de sus grupos propuso a sus concurrentes que dijeran si algo artístico tenían ganas de hacer de cualquier disciplina y un hombre muy mayor tenía entre ellos que dijo y si yo siempre tuve ganas de tocar el piano pero no sé y dijo la frase fatídica a esta edad entonces ella le contestó él dijo no sé a qué hora a qué edad voy a terminar si empiezo ahora y ella le contestó a la misma que va a terminar si no empieza claro me encantó entonces la misma edad que vas a tener si empezás una disciplina ahora que la que vas a tener si no empezás es un un círculo no virtuoso en el que entra la cabeza de ciertas personas diciendo qué va a pasar porque yo ya el yo ya reconozco que a mí me pone en guardia y esto tengo que tengo que verlo con mi analista personal que soy yo en este momento porque me pone de pésimo humor cuando me encuentro con estas personas y reconozco que si el concepto de pecado existe en el que yo no creo debe ser el pecado más mortal de todos aquel que implica desaprovechar los dones y estoy viendo de poder ser una persona paciente y compasiva con esos individuos y me cuesta mucho extraordinario yo creo que mejor cierre no podíamos tener yo igual voy a cerrar con leonor benedetto que dijo recientemente que se había dado cuenta de que tenía una imagen deformada tirando siempre a la corrección algo demasiado serio y que gracias a haberse dado cuenta de eso estaba más liviana con una libertad creativa tan absoluta como no había tenido y creo que esta entrevista lo demuestra amplísimamente leonor muchísimas gracias por tu participación en el programa un placer siempre tener no para mí hablar con ustedes es quiero que nos nos encontremos porque el cara a cara sigue siendo insustituible para mí sin duda claramente muchas gracias nos vamos muy bueno gracias gracias desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios pensas en tu salud y la de tu familia pensa en mgn salud mgn salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un whatsapp al 11 40 46 27 27 y asesorate con un ejecutivo ahora en mgn salud podes aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un whatsapp al 11 40 46 27 27 recordá mgn salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 11 79 24 arqueólogo montañista doctora en ciencias biológicas basquetbolista biólogo marino surfista ingeniera estandapera eso y todas las combinaciones que se te ocurran que lo que quieras hacer incluya la ciencia primero la gente ministerio de ciencia tecnología e innovación argentina presidencia en la provincia de buenos aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos la educación como prioridad con obras que transforman gobierno de la provincia de buenos aires la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios bueno aquí estamos con frederick santangelo para charlar sobre su libro callar sería cobarde frederick es un periodista francés egresado de ciencias políticas en parís se desempeña también como consultor que contribuye a mejorar la organización de las empresas de medios a las que asiste tiene un gran interés por las culturas latinas y los viajes y eso en buena medida explica que haya viajado muchas veces a nuestro país donde entre otras cosas cursó la maestría de periodismo en clarina en 2011 y 2012 y para esa época empezó una investigación periodística histórica sobre Alice Dumont y Leonid Duque me va a perdonar frederick que no pronuncie no está muy bien la adecuada corrección porque mi francés es de los cuatro años del colegio nada más las dos monjas francesas desaparecidas y asesinadas por la dictadura militar una investigación que luego prosiguió en Francia con datos muy muy interesantes de las familias de las víctimas el callar sería cobarde se publicó en español y en francés es el fruto de esta investigación basada en 180 testimonios el contenido de los juicios de la ESMA y el juicio de las juntas cables diplomáticos de las autoridades francesas y todo lo que se podía conseguir en los medios que ha sido prolijamente investigado por Frederick Frederick te damos la bienvenida al derecho al revés ¿cómo te va? bien, muchas gracias por invitarme gracias gracias a vos por estar acá y conversar un rato con nosotros y así podemos transmitirle a nuestra audiencia todo lo que ha sido tu trabajo en primer lugar yo te quiero decir en nombre de muchos muchísimos gracias 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 por haber recuperado esta historia historia un tanto olvidada en Argentina pero que debemos recuperar y analizar y reflexionar porque realmente es una situación que nos habla de personas que entregan su vida entregan su vida más allá de ideologías políticas la entregan defendiendo a los demás defendiendo los derechos de los demás esto fue lo que admirablemente hicieron las hermanas monjas en realidad hermanas parecería que las une un vínculo familiar las monjas Alice Domon y Leonie Duquet y vos decís en una parte del libro o en un reportaje que el título Callar sería Cobarde lo tomaste de una carta de un familiar ¿por qué no nos contás un poco este vínculo que estableciste con familiares y cómo desarrollaste tu investigación durante diez años? empecé mi investigación cuando al final de mi maestría de periodismo de Clarín y tuve que elegir un tema de investigación profundo largo y una de las primeras cosas que hice fue hablar con familiares de las monjas hablé con la hermana de una de ellas y con sobrinos y sobrinas nietas de la otra y me entregaron cartas de ambas que empecé a leer y esas cartas me ayudaron a conectarme con ellas con su modo de pensar con su experiencia y la expresión callar sería cobarde era una parte de una carta de una de las dos monjas que escribía más precisamente callar sería cobarde sería la muerte los jóvenes esperan tanto de nosotros entonces explicaba que también esa monja decía yo a veces en mi barrio hablo del hecho de que debe haber más justicia la gente me dice que no está de acuerdo a veces me trata de comunista pero yo no puedo callar callar sería cobarde sería la muerte y leer el hecho de leer esas cartas que me entregaron los familiares me hizo pensar que no podía hacer esa investigación a mitad tenía que hacerla totalmente para respetar lo que decías sobre ambas mujeres que entregaron su vida para los demás uno de los principios de su orden religiosa era dar la vida por el otro dirás si era así o no Alice tenía 40 años y Leonie 61 sí Alice Domou estaba en Argentina desde hacía 10 años había llegado a los 30 y en el año 77 tenía 40 Leonie tenía 61 y estaba en Argentina desde hacía 28 años muy bien el país Frédéric lo dijimos muy al pasar por supuesto presuponiendo que todos los que nos escuchan conocen la historia pero yo simplemente quiero mencionar que el 8 de diciembre de 1977 un comando de la Armada Argentina secuestró y después asesinó a 12 personas tirándolas desde un avión al océano después de haberlas previamente drogado para que no pudieran despertarse es decir una crueldad poco común o digamos común en la dictadura pero horrorosa y además de eso la sabían como dice muy bien tu libro torturado de una manera salvaje ahora explícale un poquito a quienes nos oyen por qué por qué pasó esto Ale tenemos que recordar el nombre de quien se había infiltrado claro yo iba a ir a eso después pero ayudó al secuestro justamente recordar ese nombre para seguir despreciándolo ¿no? Alfredo Astiz yo iba a ver sobre Astiz pero quería antes que nada que Frederick nos diga para que se entienda por qué las mataron por qué las secuestraron las torturaron y las mataron qué hacían ellas que pudiera a ese gobierno a esa dictadura militar asesina motivarlos a matarlos para resumirlo las monjas naturalmente se acercaban a los más necesitados y querían sí o sí ayudarlos a defenderse de las injusticias sin hacer política bueno durante ese periodo al final a finales del año 77 una de las dos ayudaba a las madres de Plaza de Mayo que existían desde hace poco buscaban a sus hijos desaparecidos y esas mujeres molestaban al poder por ejemplo en octubre de 77 habían logrado publicar en una solicitada en el diario La Prensa en la que explicaban que estaban buscando a sus hijos desaparecidos a principios de diciembre de 77 estaban a punto de publicar una segunda solicitada esta vez en el diario La Nación con cerca de mil firmas una de las dos monjas Alice Domo estaba con ellas marchaba con ellas en la Plaza de Mayo hacía la misma cosa que ellas las había conocido porque la monja buscaba noticias de otras personas desaparecidas con las que ella había estado en la provincia de Corrientes campesinos cultivadores de tabaco que militaban en las tigralías agrarias y la monja buscando noticias sobre esas personas naturalmente fue a los mismos lugares que las madres de Plaza de Mayo las conoció y se puso a hacer las mismas cosas que ella la otra monja Leonid Duque tenía una actividad entre comillas menos subversiva ella enseñaba catequesis en el Colegio del Sagrado Corazón de Castelar pero también en el barrio donde vivía en Ramos Mejía ayudaba a los pobres y a familiares desaparecidos y además apoyaba a su compañera a su hermana las dos se conocían mucho y eran muy amigas y se apoyaban mucho entonces eran consideradas como subversivas y además como ideólogas ideólogas yo hablé con el abogado histórico de Alfredo Oestis el abogado que lo defendió hasta el año 2010 y ese abogado subrayó que las monjas eran ideólogas y ¿por qué? y entonces tenían como una cierta influencia sobre los demás bueno eso era su punto de vista es también que esas monjas no querían sí o sí cumplir su misión nada podía hacerlas parar no puedo tener todas las explicaciones en el libro intento mostrar lo que pasó luego el lector se hace su propia opinión básicamente fue que se acercaron a personas consideradas subversivas quiero también decir que tres madres de Plaza de Mayo fueron asesinadas junto con las entre ellas por ejemplo Azucena Fichaflor que era la líder de las madres una una pregunta durante tu investigación pudiste saber o enterarte si había otras monjas que también hacían el mismo trabajo que estas dos que justamente se vía estuvieron en la iglesia de Santa Cruz y fueron secuestradas junto con las madres eran dos únicas monjas que estaban comprometidas de esta manera o en la orden que ellas integraban había otras más pudiste saber algo de eso sí había había otras la mayoría de las cuales eran prudentes y eso se puede entender porque no acercarse a personas necesitadas en esa época pero había una que Ivonne Pierrot que estaba en la provincia de Corrientes que estuvo en peligro también y yo le hice una entrevista ahora falleció hace tres años ella y el estado francés la ayudó a irse de la Argentina luego del secuestro y el asesinato de Arisdomo y de Unique esa tercera monja estuvo en peligro también las otras yo diría que fueron más pudentes y no no estuvieron tan en peligro se quedaron más en el convento y hicieron lo que muchas personas hacen son fueron impudentes y porque no querían morir y eso se puede entender muy bien y hablé con otras monjas de otra orden la orden de las monjas del sagrado corazón que también conocieron bien a Alitomorium y que esas dos órdenes religiosas eran muy unidas y bueno Frédéric hablamos también como decía Marta es bueno recordarlo del rol de este siniestro personaje que fue Alfredo Astis afortunadamente juzgado y condenado en nuestro país entonces Alfredo Astis era un marino teniente de fragata que integraba lo que se llamaba un grupo de tareas en una armada entonces la armada igual que el ejército y la fuerza aérea había creado una estructura paralela a la estructura legal que se componía de grupos independientes que actuaban sin uniforme y bueno Astis en ese grupo de tareas de la armada que era el grupo más importante de la armada hacía parte del departamento de operaciones hacía varias cosas asesinaba y también hacía infiltraciones el jefe de su grupo de tareas que se llamaba Jorge el Tigre Acosta decidió que Astis se infiltrara entre las madres de Plaza de Mayo porque ese grupo empezaba a ser peligroso desde el punto de vista de los militares molestaba a las madres de Plaza de Mayo hacían demasiado ruido quejándose y pidiendo por sus hijos atraían la atención de los medios extranjeros y entonces para saber lo que hacían los militares vieron que la única forma de saber era infiltrarse y eligieron a Astis porque él como era un chico joven que como que pretendió ser el hermano de un desaparecido dijo llamarse Gustavo Niño y ser el hermano de un desaparecido y las madres especialmente Azucena Villaflor se encariñaron con él porque él les hacía pensar a sus propios hijos una casualidad que no era tan una casualidad es que así se parecía al hijo desaparecido de Azucena Villaflor entonces al principio esas mujeres le dijeron andate no puedes quedarte con nosotras porque te van a secuestrar pero él se hizo como el actor diciendo pero no mi mamá vive en Mar de Plata es paralítica me siento muy solo estoy buscando mi hermano por favor ayúdenme y las madres lo lo creyeron eran como frente a él fueron bastante ingenuas no pudieron imaginar que era un infiltrado que estaban yendo entonces él se pudo pudo enterarse de todo lo que hacían esas mujeres y conoció a Alice Dumont y Alice Dumont lo quería mucho y hay algo que cuento en el libro algo terrible cuando Alice Dumont fue secuestrada en la ESMA y torturada torturada muy mal salvajemente luego de las torturas Alice Dumont pedía por él porque pensaba que Gustavo Niño había sido secuestrado también y se preocupaba por él hay muchos testigos sobrevivientes de la ESMA que contaron que Alice se preocupaba mucho por la persona que ella llamaba el muchachito rubio lo quería mucho lo admiraba es decir que ellas no llegaron a enterarse quién era este personaje lo que pasa es que hay una prisionera de la ESMA que lo dijo Alice Dumont pero no se sabe si Alice Dumont lo entendió porque las conversaciones que tenían en la ESMA eran siempre cortas porque había guardias que interrumpían pero la ex prisionera lo contó que lo dijo en un momento Alice Dumont le preguntó pero vos sabes que lo que pasó con el muchachito rubio y la prisionera contestó ah ese muchachito es Alfredo Astis es la persona que las entregó a todas y luego la conversación se interrumpió y nunca se supo si Alice Dumont lo había entendido y yo no lo puedo saber y probablemente él no no lo creyó era algo tan increíble y hay también algo que los testigos los sobrevivientes dijeron que Astis había asistido a las torturas no digo que él torturó de eso no hay pruebas pero él miró las torturas y las escuchó Alice Dumont y Leon y Diquet no pudieron darse cuenta de ello porque estaban encapuchadas mientras las torturaban perdón decirle por por si no lo saben o no lo recuerdan a la audiencia que Alfredo Astis está detenido en el penal de Seiza desde hace algo más de 20 años intentó que le otorgaran la prisión domiciliaria cuando fue el comienzo de la pandemia porque además tiene cáncer de próstata y se decía que podía ser una persona susceptible de contraer el COVID etcétera y le fue denegado el pedido de prisión domiciliaria sigue detenido en el penal de Seiza Frédéric yo quería resaltar algo que salía de tus palabras recién cuando uno lee yo no pude leer todo el libro pero leí una parte son historias no solo tremendamente conmovedoras sino absolutamente indispensables como decía Marta si no tenemos memoria de estos horrores fácilmente se pueden repetir en nuestro país y en cualquier otro lugar del mundo pero yo quiero destacarle a la audiencia porque se lo escucha Frédéric en su respuesta se lo lee en las entrevistas cómo él se apega a los testimonios y a las pruebas que pudo ver y recoger es decir no está dando su opinión en todo caso da su opinión aparte pero claramente se remite a los hechos a mí me impresionó mucho una frase de recién nosotros entrevistamos en programas recientes nuestros a periodistas de muy distintas orígenes y miradas incluso ideologías como tu amigo Carlos Gaveta o como Clara Marinho personajes destacados del periodismo argentino y los dos desde esos distintos orígenes y miradas reivindicaban los hechos y la búsqueda de la verdad y yo creo que este tipo de libros como el tuyo es muy significativo en ese sentido te hago una pregunta complementaria ¿cuál fue la actitud del gobierno francés ante el secuestro de dos ciudadanas francesas? ¿cómo fue la reacción? ¿fue rápida? ¿fue lenta? en fin hubo tres tipos de reacciones el consulado francés en la ciudad de Buenos Aires reaccionó rápidamente el consul cuando se enteró de los secuestros inmediatamente se fue al palacio de San Martín para quejarse intentó obtener información de la policía federal de la enunciatura hizo lo que pudo el embajador actuó con moderación hizo llegar una carta al palacio San Martín en el que habló especialmente de la convención de Viena que obliga de la que la Argentina era asignataria que impone a cada país que arresta una persona extranjera informar al país de origen de esa persona que esa persona ha sido arrestada las autoridades argentinas contestaron que no habían hecho nada y que no habían secuestrado a las mujeres a las dos monjas entonces el embajador actuó hizo algo pero con moderación el problema fue la reacción del estado central francés que tardó en reaccionar el presidente francés hizo llegar una carta a Videla el 23 de diciembre de 77 es decir 15 días después del secuestro de la primera monja y se quejó bastante pero no reaccionó rápidamente el estado francés tardó luego despacio y su reacción fue cada vez más intensa eso permitió liberar a los franceses que estaban detenidos legalmente en Argentina pero no fue suficiente para salvar a las monjas entonces yo diría que el estado francés globalmente hizo algo pero que no hizo bastante en el libro no lo digo tanto muestro lo que pasó luego el lector puede hacerse su propia opinión yo pienso que cuando sucede algo así hay que reaccionar inmediatamente no hay que perder ni un minuto es lo que dice el consul francés eso está escrito en los cables diplomáticos escritos por el consul francés es el único que lo dice pero las autoridades centrales quiero decir la cancillería francesa y el presidente tardan y eso para mí no ayudó si comparo con los Estados Unidos que no tuvieron ni un desaparecido muerto en la Argentina reaccionaron mucho más rápidamente y lo raro no raro no sé cómo cómo decirlo los Estados Unidos el gobierno central de los Estados Unidos algo que muestro en el libro reaccionó más rápidamente que el gobierno central francés y entonces no se puede decir que el gobierno francés no hizo nada eso no a veces se dijo no pero se podría decir no hizo algo ni que no fue ni blanco ni negro fue gris Frédéric vos hablaste hablaste en tu libro de perdón de de la repercusión digamos es decir de las familias de las monjas a quienes conociste contaros un poquito qué sentido tuvo tu obra para ellas es decir para las familias de ellas dos me dije me agradecieron mucho estuvieron muy contentas también porque se publicó en Argentina primero hubo la familia de Leonie Duqué Leonie Duqué la monja que tenía 61 años se había hablado poco de ella se había dicho que ella no era una no hacía algo importante y eso no era así la mataron porque la consideraron también peligrosa y la familia de Leonie Duqué me agradeció mucho porque me dijo que se habló finalmente de ella yo publiqué en el libro muchas cartas de ella nunca habían sido publicadas entonces muy contenta la familia y la familia de Alice Dumont se había hablado más de ella me dijo estaban contentos porque habían aprendido muchas cosas nuevas que no sabían y además durante los últimos años se había olvidado bastante esa historia en Francia y en Argentina y lo que les gusta es que ahora se vuelve a hablar de lo que hicieron las monjas y su mensaje yo hice participé en programas de radio junto con las familias de las monjas que hablaron conmigo sí entonces sí están para ellos ese libro ayuda a mantener vivo el recuerdo y el mensaje de ambas monjas es una es una justa reivindicación ¿no? y una cuestión para la audiencia ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿cómo hacer para adquirirlo o si se puede leer por internet comprar en una librería ¿por qué no les contás y nos contás? entonces el libro ahora se puede conseguir en la librería de la de la editorial que se llama Autores de Argentina esa editorial está en el barrio Villacrespo de la ciudad de Buenos Aires tiene una página de internet con la dirección precisa y además ahora Eudeba la como la editorial de la de la UBA lo está poniendo en sus librerías no sabría decir si ahora mismo están los libros pero ya los recibieron y los están poniendo entonces ahora para estar seguro de conseguirlo mejor ir al sitio web de la editorial que se llama Autores de Argentina se puede comprar directamente en el sitio y te lo entregan o se puede ir a la a la librería que está la dirección está en el sitio web y se puede comprarlo directamente allí bueno te cambia un poquito el tema a lo personal estuviste muchas veces en la Argentina sí contale un poquito a la audiencia cuántas veces cuánto tiempo estuviste viviendo y por qué tanto interés ¿cuántas veces estuve? no sabría decir exactamente pero yo diría alrededor de 15 15 veces y bueno mi historia sobre la Argentina empezó cuando yo tenía 8 años y durante el Mundial 78 para mí de niño el Mundial de Fútbol era como la Navidad como un momento extraordinario pero cuando miraba los partidos de fútbol había algo que me parecía raro que los periodistas decían bueno está bien estamos mirando un partido de fútbol pero están pasando cosas raras en la Argentina hay gente que desaparece no se sabe lo que les pasa hay centros clandestinos de detención y yo con mi mirada de niño no entendía bien quería entender entonces con ese momento muy fuerte del Mundial que para mí me permitió conocer la Argentina un poco fue un recuerdo muy fuerte ese Mundial y también lo que decían esos periodistas quise entender más y luego durante mi adolescencia me gustaba bastante mirar el noticiero bueno ya me gustaba bien me gustaba el periodismo algo que me me sorprendió también que me de la Argentina cuando se habló del chico que se llamaba el ángel rubio de la muerte entonces Alfredo Astis y cuando lo vi por primera vez en la televisión fue en 82 durante la guerra de las marvinas los periodistas franceses dijeron miren ese hombre parece muy simpático rubio dulce no sé y es uno de los torturadores más salvajes de la Argentina algo así y dijeron es responsable del secuestro y de la muerte de dos monjas francesas y eso me quedó grabado también y entonces pensé pero quisiera ir a ese país conocerlo más y en 2002 fui por primera vez a la Argentina y por casualidad vi una marcha de las madres de Plaza de Mayo la verdad yo estaba visitando la Plaza de Mayo con turistas es una turista irlandesa que estaba en mi grupo de turistas que me mostró la marcha yo estaba mirando la Casa Rosada ella me dijo mira a tu derecha lo que está pasando y vi a las madres que estaban haciendo su ronda y eso me impactó mucho y no sé explicar por qué y me hizo y entonces me puse a pensar un día tendría que escribir algo sobre la Argentina la madre de Plaza de Mayo el mundial de 78 Astis pero no sabía cómo armar todo eso y mucho tiempo después en 2011 cuando hice esa maestría en periodismo me enteré más de la historia de las monjas todo me pareció más claro pensé sí me interesa la historia de ellas sus cartas su modo de pensar su lucha y después se habla de las madres de Plaza de Mayo de Astis de esa época del mundial de 78 y todo eso se reunió se puede ver que en el libro que yo hablo de ese mundial bastante y podrán ver que yo hablo de lo que sucede en la ESMA durante el mundial hablo de lo que no había entendido cuando tenía ocho años y que finalmente pude entender es una de las cosas de ese libro explicar lo que me había tanto llamado la atención cuando era niño que quería sí o sí entender podemos decir que en realidad tu investigación más que 10 duró bastante más de 30 años ¿no? sí tiene un curso desde aquel chico que veía el mundial mientras en la Argentina se festejaba un mundial en el que Argentina fue campeón en medio de tanto dolor y de tanto error que por suerte pudimos sacar a la luz después juzgar y condenar como corresponde pero que te agradecemos enormemente que nos hayas ayudado y nos sigas ayudando a mantenerlo vivo ¿eh? y gracias muchas gracias por esa entrevista que que me permite expresarme y hablar de eso les agradezco mucho gracias a vos Freddy Santangelo al leer toda nuestra audiencia callar sería cobarde es una lectura indispensable que también debería trasladarse a nuestra educación ¿no? como parte de esa educación que necesitamos para mantener viva la memoria muchas gracias Freddy un gran abrazo muchas gracias abrazo también gracias